Jan Ferrari se caga, se mea, se orina del miedo. ¿Y por qué te digo esto? Porque para darte un poquito del contexto, el día de mañana Alianza Lima y Universitario Deporte Femenino se enfrentan por la final de vuelta de la Liga Femenina. Las bicampeonas buscan el tricampeonato, van a esta final de vuelta con el marcador 1 a 0 a su favor y al parecer desde Tienda Crema no tienen nada de confianza, ni en sus futbolistas, ni en su comando técnico, ni mucho menos en la gente que va a ir a alentar mañana al cuadro Crema, básicamente por esta situación. El día de ayer salió esta noticia por la noche. Carlos Benavente, periodista de ovación, puso lo siguiente. Pasó casi un mes y recién la Comisión Disciplinaria de la Federación Peruana de Fútbol decidió castigar con dos fechas a Sandy Dorador. Con esta sanción, la volante de Alianza Lima quedó inhabilitada para jugar la gran final de este domingo ante Universitario de Deportes. Así es, como tú lo escuchas, ha pasado un mes, un mes de la queja pública de Jan Ferrari, esta queja que tú vas a ver aquí a continuación. Aquí está. Esta celebración de Sandy Dorador se dio luego de que Alianza Lima le ganara el clásico en el hexagonal a Universitario de Deportes. Automáticamente salió llanto a decir lo siguiente. Esto es lamentable, buscamos cambiar, mejorar como persona, como sociedad y vemos esta clase de comportamientos que demuestran muchas cosas negativas para llegar a ese cambio. Solicitaremos a la Comisión Disciplinaria la sanción correspondiente y dejar un precedente. Pues esto se dio hace un mes. Esta queja se dio hace un mes. Recién ayer la Comisión Disciplinaria actuó a manera de suspender a Sandy Dorador, una futbolista que venía lesionada y que recién para la final anterior que se jugó el domingo pasado pudo recuperarse. Qué casualidades de la vida de que justamente luego de antes de la final de vuelta, la Comisión Disciplinaria tome esta decisión. Primero, suspender a la señorita Sandy Dorador por dos partidos por haber incurrido en el supuesto de ofensa al honor en contra del Club Universitario de Deportes. Contenido en el artículo, cabe resaltar que la duración de la sanción se fija en función a la condición de la señorita Dorador como futbolista del Club Alianza Lima. Segundo, multar al Club Alianza Lima con el pago de dos UIT por haber incurrido en el supuesto infractor contenido en el numeral 1 del artículo 70. En concordancia con los montos establecidos en el número 1 del artículo 73 de la reglamentación de la Federación Verena de Fútbol, la Comisión deja constancia que la multa deberá abonar en soles antes del cumplimiento del local de la suspensión ordenada en el primer punto resolutivo, considerando el valor de la UIT vigente. Adivina quién firmó esta cartita para suspender a Sandy Dorador. Dentro de las muchas firmas, la del señor Miguel Grau, presidente de la Comisión Disciplinaria de Fútbol, Marta Mesa, vicepresidenta Luis Alberto Molero, Juan Carlos Sevillano y Oscar Fernández. Si tú eres concurrente en este canal, hace un par de meses atrás, yo saqué la información, un documento en el cual luego de que salieron muchos miembros de la Comisión Disciplinaria, luego de que explotó el chupo, de que la señorita Sabrina Martín había falsificado firmas para denunciar a Alianza Lima, Melgarbi Nacional y los demás equipos que estaban en contra de la Federación Verena de Fútbol por el tema de los derechos de televisión. El único que no renunció de toda esa Comisión Disciplinaria de la cual se falsificó la firma fue el señor Oscar Fernández. Y tú dirás, oye, pero ¿qué tiene que ver eso? ¿Quién es Oscar Fernández? Pues bueno, aquí está. Oscar Fernández es un integrante de la Comisión Disciplinaria de Fútbol que allá por el 2017 trabajaba en el IPD. Mismo año en el que el señor JF, que aparece como referencia para que el señor Fernández sea parte de la Comisión Disciplinaria, también trabajaba junto a él. JF, Jan Ferrari. No es el único, no es el único nexo que tienen estos dos personajes, ¿por qué? Miren esta publicación en Twitter. Jan Ferrari, 2 de febrero del 2019, disfrutando la noche de crema con mis hijos que son recontra cremas y dale U. Oscar Fernández, no podía ser de otra forma y dale U. Así es Oscar, y tú lo sabes muy bien, ya que eres recontra crema. Fuerte abrazo. ¿Favorcitos? ¿Favorcitos? Me estás diciendo que Oscar Fernández, señor que trabajó con Ferrari en el 2017 en el IPD, señor que tiene como referencia a Jan Ferrari para ser parte de la Comisión Disciplinaria de Fútbol, firmó una carta para suspender a la futbolista Sandy Dorador de Alianza Lima, luego de un mes de la queja presentada a puertas del segundo partido de la final? No creo, no, no creo, no creo, si la Comisión Disciplinaria actúa rápido, actúa inmediatamente, como por ejemplo, claro, este caso, el caso de los barristas de Universitario de Deportes, que cuando el universitario jugó de local en el torneo Apertura, se presentaron a entrar por la cancha del terreno de juego, pasando por la banca de Alianza Lima. ¿Qué hicieron estos angelitos? Insultar a la banca de Alianza Lima, provocarla para que les contesten. Alianza presentó la queja por este caso. La Comisión Disciplinaria todavía no ha hecho nada. Mira, mira, mira ese angelito, mira ese angelito, mira ese angelito. Pero, ¿no se supone que la Comisión Disciplinaria actuaba rápido? O como por ejemplo, este otro caso, de Alex Valera. Miren el adjetivo hermoso que le da Alex Valera a Edwin Gordón. Dijo algo de la Comisión Disciplinaria. ¿Alguien sabe si ya sancionó la Comisión Disciplinaria Valera? ¿Alguien sabe si la Comisión Disciplinaria ya sancionó a Universitario de Deportes por los barristas que entraron a insultar a los futbolistas de Alianza Lima en su banca de suplentes? ¿Para que no salgan a decir no, que los hinchas de Alianza se quejan de todo? Escucha comiso, papá. Escucha comiso. Dieron una fecha. O sea que es más leve decir *** a un árbitro que ir al baño porque no hay baño en la sala de prensa. Ese mismo jugador volvió a ser expulsado. Cuando reincidió en la expulsión, le volvieron a dar una fecha. Cuando dice que cuando vos reincidís en la expulsión, te tienen que doblar la fecha. Y le volvieron a dar una fecha. Y a mí me dan dos fechas por haber ido al baño porque estaba descompuesto. Y porque no quise ir a la tribuna porque podía provocar un hecho de violencia que intenté que no se provoque. Ahí está. Ahí está. Hace un par de meses atrás, en una entrevista con Eddie Fleishman, el señor Jan Ferrari decía que no se debían sancionar este tipo de actitudes. Que estaban matando el folclor del fútbol como tal. Se queja porque perdió el clásico en el hexagonal y a puertas de una final que está perdiendo el marcador 1 a 0, que lo está ganando a su favor Alianza Lima, hace este tipo de cosas. Sale, oh casualidad, esta sanción. Oh casualidad. Pero, ¿casualidad? ¿Casualidad? Pues, el fin de semana pasado, Ferrari declaraba esto para las cámaras de fútbol en América. Escucha. Caliente es complicado, pero el penal tapado por José y que se repita, es raro. Yo la verdad ya no sé ni qué pensar porque es increíble. Pasan estos malos arbitrajes cuando la U está peleando arriba, cuando está peleando el campeonato. Hoy estamos a dos puntos y empiezan estos malos cobros. Es rarísimo, ¿no? Bueno, en el fútbol no hay casualidades. Nada es raro. Habrá que tomarle la palabra a Ferrari, ¿no? Y entender que en el fútbol no hay casualidades y que nada es raro. Y que esa sanción no cayó porque sí. Porque a la comisión disciplinaria se le provocó trabajar y suspender a Santi Dorador. El Encelima se enfrenta el sábado, 7 de la noche, en el Estadio Monumental. Adelante Universitario, por la final de vuelta del fútbol femenino. Está ganando 1-0. Lo va a ganar. Y Ferrari se la va a comer doblada, como se la come a Lozano. Nada gente, espero que te haya gustado el video. Déjame tu like. Suscríbete aquí a las diferentes redes sociales. Te leo en la caja de los comentarios. ¿Qué opinas de este fracasado llamado dirigente del fútbol peruano? De este llorón que le hace mal al fútbol peruano. Tanto que quiere traer terna arbitral. Ojalá se puedan exportar dirigentes y no tener basuras como esta dentro del fútbol peruano. Que no sirven para nada. Tantaja swarm en el puesto. Gracias. 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 اح.